Dos cosas nos llamaron la atención de Santa Cruz, un destino que no relacionábamos con aventuras, aquí y los de por primera vez una avioneta para ver mejor los anillos de la ciudad, mientras que en tierra Marcela llevó a Pame a su primera experiencia haciendo sandboard en el parque Lomas de Arena. Mira más sobre este destino en las redes sociales de Avianca y de 3traevloggers. ¡Suscríbete al canal!